¡Suscríbete al canal! Lo bueno y lo malo, nos parece bien, depende con quién. Todos somos todos, todo por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer. Todos somos muchos en un mundo chat, si se pincha el conchen, ¿quién nos presta el gato? Mirando las olas, nos tranquilizamos, todos somos magos esquivando estragos. Y es que todos somos raros, lo bueno y lo malo, nos parece bien, depende con quién. Todos somos todo, todo por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer. Todos somos magos esquivando estragos, blandiendo martillos cuando llueve clavos. Y cuando de pronto deja de llover, dejamos de menos las nubes de ayer. La rueda machaca los presentimientos, nos parece extraño vivir sin lamento. Y nos enfermamos pa' sangrar la economía. Y nos rompemos la garganta, cantando por alegrías. Y es que todos somos raros, lo bueno y lo malo, nos parece bien, depende con quién. Todos somos todos, todo por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer. Como raros, todos, todos somos raros. Y nos vemos en el próximo rato. ¡Gracias!